Por su asistencia, el tercero diputado Antonio García, que es el diputado de San José del Valle, con lo cual me consta que tiene la gente muy ocupada, y hoy nos va a dedicar media mañana aquí en Villamartín y les agradecer porque es un motivo de más que su visita que nos puede mostrar en un nuevo proyecto de Sumamos, Sumamos todos, ¿no? Como bien decía Carolina antes, vamos a tener a través de este programa dos acciones de mucha importancia, una leyenda recogida de alimentos, su ciudad actual está aquí, como parte de las asociaciones de nuestra localidad, o mejor dicho, especialmente las asociaciones que tienen ese interés, ese desasociéico personal por ayudar a todos los demás, con lo cual hay que avalar y hay que alabar las dos cosas, ese sentimiento de solidaridad que tienen, con lo cual les felicito a todos expresamente. Y también tenemos el punto de colaboración que vamos a desarrollar entre Setenil, Ulrich y Villamartín, teniendo el medio ambiente como eje transversal, o como eje sobre el cual va a girar ese tipo de encuentros de las asociaciones de mujeres de las tres localidades, que estoy seguro que va a ser muy productivo y que va traiendo conclusiones importantes. En cuanto a todas las asociaciones de Villamartín que están agrupadas en el Villamartín que queremos, son muchas, con los saharauis, las AMPA, la conferencia, me deja otra, pero son todas, tengo que agradecerles el esfuerzo que van a hacer en la recogida de alimentos, junto con la colaboración de todos los alumnos de primero y de segundo de primaria, y decirles que al igual que tenemos la suerte de poder contar con este programa que nos va a traer ese plus de alimentos que luego vamos a poder repartir entre el sector más desfavorecido, a mí lo que me encantaría poder decir es que me gustaría que esto no lo volviésemos a hacer más, por fruto de que cambie la situación y que el año que viene no nos veamos con este problema, sino que tengamos otros problemas no tan crudos, no tan difíciles para tanta gente. Como eso este año toca trabajar en el tajo que nos toca, pues este año hay que hacer la recogida de alimentos, vamos a contribuir, vamos a colaborar y vamos a intentar con eso paliar y ayudar a muchas personas. Es tremendamente importante conseguir que en casas de familia en las que nos entra un solo euro puedan llegar esos alimentos porque eso permite nada más y nada menos que esa costumbre que tenemos los humanos de desayunar, almorzar y cenar todos los días. Es básico, es esencial, por desgracia en estos tiempos está provocando que muchas casas no se den y todas las asociaciones de Llamartín que no tenían por qué hacerlo pero que lo van a hacer, van a dedicar su tiempo, se lo agradezco, para que en otras casas se puedan comer esas cervezas en día. Muchas gracias a todos y bueno, voy a hacer...